Ese viaje lo que ha hecho ha sido abrirme los ojos sobre algo que ya sospechaba. ¿Puedes? ¿Puedes explicarte más? Lo nuestro no tiene ningún sentido. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Precisamente quería hablar contigo para esto. Tengo... Tengo que confesarte algo que pasó el otro día. Que Lourdes y tú os besasteis en el despacho. Sí. Os vi. Lo siento, Cris. Parte de la culpa es mía por... Por engañarme. Y seguir adelante con esta relación, ¿no? Hay personas que nacen para estar juntas, para vivir un futuro juntos y quererse por encima de todo. Pero tú y yo no somos eso. Quiero que sepas que nunca he querido hacerte daño. Te quiero. Lo sé. De verdad, lo sé. Y yo también te quiero a ti. Y precisamente por eso tenemos que acabar con esto de una vez por todas, Guillermo. Vamos a dejar de hacernos daño.